¡Muy buenas! ¡Muy buenas huarchitos! ¿Qué tal estáis hoy? Bienvenidos otro día más al mundo de huarcho. Hoy estrenamos serie en el canal, ya que nos hemos quedado sin L y Noir debido al fallo de Rockstar que conté en el anterior vídeo. Perdón, pues vamos a hacer otro juego así de tipo detectives, pero diferente. Esto va a ser muy diferente a la nueva, pero para la gente que no lo haya visto ni lo conozca ni nada, seguramente le va a gustar muchísimo. Hoy estoy un poquito ronco, me he levantado un poquito ronco en la garganta, pero da igual, yo grabo aunque eche la laringe fuera. Así que tenía también muchas ganas de traer esta serie al canal porque es un juego que me gustó mucho y es un juego que no es muy largo. O sea, es un juego que podemos acabarlo pronto y empezar con otra y todo el rollo. Dije que iba a empezar con el Life is Strange, pero el Life is Strange, lo malo que tiene es que al acabar el episodio, que sería un episodio de dos horas, a lo mejor nos duraría tres capítulos, pues se nos iba a hacer muy corto. Nos iba a dejar con las ganas de más historia. Así que voy a esperar a que salgan por lo menos dos, tres capítulos, tres capítulos sería lo bueno, porque así mientras nos pasamos esos tres, pues saldría el cuarto, mientras nos pasamos el cuarto, saldría el quinto y lo haríamos todo mucho más seguido, no teníamos que esperar tanto. Así que vamos a ir jugando a este juego porque tengo, la verdad es que tengo ganas de volverlo a jugar porque me encantó, me gustó mucho y para la gente que no lo haya visto, repito, le va a gustar seguramente bastante si le gustan los juegos de detectives. Así que vamos a ello. Salem, Massachusetts, día de presente. Esa es la marca de la campana. ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Esa es la marca de la campana. Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. ¡Un pece! ¡Malboro! Que eres inmune, que nunca pierdes. Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible. ¿Qué nombre es ese de Ronald? Se tuvo que doler. ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial. ¡Papá! ¡Cómo duele! Me ha robado el coche y lo pagarás caro. ¡Hostia! Una apuñalada. Vio la muerte, ¿eh? Cada tatuaje representa que es un acto vandálico que él ha cometido. O sea... Es como un reflejo de lo que él ha hecho. Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Coulter. Culpable de dos cargos por robo de Bezos. Imputado por robo. Hurto mayor. Procesión con un arma letal. Deja que la saque. ¿Me la va a sacar? Ah, la foto. ¡Eh! ¡Me la va a sacar ya! No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero. Sí, que quiero. ¡Gobanito! No, Julia. Mírame. ¿Me oyes? ¿Hasta que ocurrió algo? ¡Julia! ¡No! ¡Dime algo! ¡No te mueras! La rosa se convirtió en una rosa negra. Tu familia presumía de sus delitos como medallas, Alvar. ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda. Ve con más cuidado. ¿Vale? Esto es de locos. Si no te conociera bien, diría que no te importa. Date la vuelta. Quedas detenido. Vaya, vaya. Nos hemos liberado. ¿Cómo he sobrevivido? Ahí está el... Tienes derecho a permanecer en silencio. Eso. Que el policía que tires por la ventana te perseguirá para darte un par de hostias, como mínimo. Como mínimo. Par de hostias como mínimo. Vamos. ¿Cómo se llama? ¿Ronen? ¿Puede ser? No me he quedado... Ah, no me acuerdo. No me he quedado como se llama. Vamos a abrir. Mierda. Mierda. Está cerrada. A ver. A ver. El pomo ni se mueve. Joder. Ahora puta. Hostia. Señora. Cuidado, señora. No pregunta si estamos bien, si estamos mal. No. No. No, no, no. Amigo. Amigo. Ahí estamos. Estamos vivos, estamos vivos. Tiene que ser una locura verte así, ¿eh? Tiene que ser una animalada. Ahí está, el pie adentro. Tenemos que alinear las extremidades. Y como he rotado, equilibrar así. A ver. Giramos la cabeza. Oh. ¿Qué pasa? Oh, oh. No. Oh. Venga. Joder. Vamos a cogerla. Sí, sí. Esto es como Ghost. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Joder. El tío se ha cebao, ¿eh? A bocajarro, ¿eh? Siete balazos. Ahora, pues, nos convertimos en lo que somos. En un espíritu. Y ya el mundo cambia como lo vemos. Y ya el mundo cambia como lo vemos. Y ya el mundo cambia como lo vemos. Vuelve. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Este se pira. Ahí se va a quedar. Hay que ir a la luz. Vamos hacia la luz. Vamos hacia la luz. Nos morimos. Bueno, estamos muertos. Estamos yendo a la luz. Al cielo. Vamos al cielo. Ronan. Ah. No puedo creer. No puedo creer que te haya encontrado. Dios mío. Julia. La novia. Creí que nunca volvería a verte. Estás muy guapo. Me supongo que la muerte tendrá sus cosas buenas. En algunos casos. Supongo que te encontrarás con gente. Con un teche de menos. Parientes. No sé. No sé con cómo irás. Lo daría todo. Por estar contigo. Por poder volver a estar juntos. Pero... ¿Pero qué? No. No, no, no. No me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? El Golden Gate. Te encuentras en una especie de cárcel. O puente es según cómo lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien. Tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo. Piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No. Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. Me refiero, estoy muerto. Salva de qué. Julia, Julia. No me dejes Julia. Joder. Hola. Hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena pinta. No, no. Próximamente. No, no, con este no te oyes, no. Esto es como Ghost. Igual. Hasta que encontremos a Cupigolver. Tiene que haber una Cupigolver por algún lado. Alguien que pueda hablar con nosotros. De las gordas. Mierda de las gordas. Otro espectro. Estoy caliente. Estoy caliente, nena. Tócame el cimbreli, verás si estoy caliente. La puta niña, ven aquí. Tengo la paranoia de todos los juegos. Tienes que abrir puertas y ahora, claro, eres un fantasma y te explico en la mierda. A ver, ¿pasas por cualquier lado? El periódico, que casi me meto en la calleja. A ver. Epa. Me ha puesto un carro en medio. Pero bueno, atravesamos el listo y ya está. Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada. Cansada de dar consejos. No es nada personal. ¿Atravesar paredes? Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada. Sabrás cómo funciona. ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir. Claro. ¿Qué quieres decir con eso de dones? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos y otros más corrientes, como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. Ya nos tiene un pitillo que no se acaba nunca. Vamos a ver. ¿Cómo podría quedarme atrapado aquí? Me pone el vestido. Escúchame bien. Esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. Ajá. ¿Por qué no puedo atravesar todos los objetos? Puedes preguntarme lo que sé. Acabo de darme de bruces con una puerta, pero puedo atravesar otros objetos. ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo. En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado, solo podemos usar aberturas, como una puerta o una ventana. Una vez dentro, las paredes no suponen un obstáculo. Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado. Pronto entenderás la lógica de todo esto. Ajá. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? La niña esta, por lo menos a algunos, está ayudando algo. Perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? Qué locura. No, ya. ¿Qué otros? ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros. Lo he pillado. Lo he pillado, lo he pillado. Entonces, tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo. Así podré salir de aquí. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Espera, espera. Necesito saber más cosas. Mira, te ha dicho bastante la niña. ¿Qué coño? Ve con cuidado. No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. Qué raro. Pues estamos bien. A ver, vamos a seguir un poquito más. Asuntos pendientes. Sigue a la chica fantasma. Hecho. Estos son los edificios que no podemos atravesar. ¿No ves? Estos están consagrados, parece ser, y no podemos atravesarlos. Pero este, como está roto, pues este sí. Y vale, aquí hay un yugo, aquí hay un resto de guillotina. Me lo meto y, ¡epa! Es lo que mola de este juego, ¿sabes? Entramos a la ciudad. Ver tu propio cadáver tirado en la calle. Es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista. Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real. ¿Y cuál es el reflejo? Al fin y al cabo el cuerpo es un envoltorio nada más. Sí, buena idea, Baxter. Manipula las pruebas. No se queda su sombrero, ¿eh? ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros. Tío, eras un gran hijo de puta. Toma, hostia. ¡Eh, eh, 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 Baxter! Para. Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí. Toma, hostia, cabrón. Aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí. No debería estar aquí. Pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío. Y pasado. Y hasta que lo atrapemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento, si un familiar... Sí, bueno. Tómese su tiempo, teniente. Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me quería la gente, macho? ¡Arre, Dios! ¿Qué eres tonto? Te lo voy a decir. Ella a mí me dice que... Lo sabe, Rex. Anda. Ella lo sabe. Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde. A ver, sigue el rastro del asesino. Tengo que inspeccionar cada rincón para ver si puedo averiguarlo algo más. Empezar a investigar. Intentaré echarle un vistazo al cuaderno de Stewart. A ver qué es lo que saben. ¿Entonces ha visto al hombre de la capucha? Sí. Lo vi. Mató a este hombre en la calle. Ah, esta vio al asesino. Vale. Puede ser que vamos a tener que investigar en todo. Resolver la investigación. Para resolver una investigación, primero tienes que buscar pistas. Para ello debes inspeccionar a los objetos sospechosos y relacionarte con las personas relevantes usando tu habilidad para poseer a los vivos. Vale. 0 de 8 pistas encontradas. Bueno, primero vamos a inspeccionar todo. ¿Cómo va? Ah, ensayamiento. Vale. Aquí se guardan todas las pistas que habéis encontrado. Vale. Me dio una paliza, me tiró por la ventana y me disparó. Sea quien sea un asesino, está claro que me quería ver muerto. Seguro. Eso, vamos, ya lo tengo yo clarísimo. A ver, esto, la pistola. Mi pistola de reserva. Ya, mi pistola de reserva, pues sí que me sirvió de mucho. Sí. Fue la que te mató. Mi pitillo. El último cigarrillo. El último. Se podría decir que por fin lo he dejado, ¿sí? Has dejado de fumar, de mear, de follar, has dejado de todo. Has dejado de hacer todo. Vamos. Los cristales. Hecho añicos. Cuatro de ocho pistas encontradas. Pedazo de la ventana por la que me gazó. Ya. Ya lo sé. Los casquillos. Muerto por mi propia arma. Sí. El asesino me disparó varias veces, descaradamente y en público. Hombre, no subía mucha gente, pero esta chica parece ser que te ha visto. A ver, vamos a poseer a este. Vamos a escuchar. Vaya noche, Robinson. Sí. De locos. Ronan. Increíble. No lo entiendo. ¿Pero qué hacía aquí? Tentar su suerte. Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio. Ronan fue solo pasándose por el forro. La orden de esperar. Por refuerzos. Luego el asesino quiso comprobar si podía volar. Y entonces pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ya vale. Venga, ya vale. No sabes cuándo parar, ¿no, Baxter? ¿Te has fijado en sus tatuajes? ¿Toda esa mierda de la cárcel? Era más delincuente que Poli. Si llevas una vida de ratero, morirás como una rata. ¿Este pa-pa-pa-pa-pa una hostia? Vamos al asesino, esto. Influenciar. Tu habilidad para influenciar correctamente a alguien depende de las pistas halladas en las investigaciones. Hombre, en el suelo no hay más pistas. Eso ya está claro. Seis de ocho pistas encontradas. A ver. ¿Leer la mente? Seguro que las redes sociales se han hecho eco de esto Ah, seguro Me alegro de no haber estado aquí Cuando ocurrió Hay que ver como es la gente ¿Podré sacarle fotos con el móvil? ¿Será legal? ¿Será legal? No, no es legal Gilipollas Ay Dios La peña aquí está como una puta cabra Paciencia Hay que darle tiempo Está asustada Algo así no se ve todos los días Hombre, sí No, no se ve todos los días Pero antes de influenciar a la chica y al poli este Vamos a influenciar a más gente Algo a leer la mente Tenemos que mantener la calma ante esta gente Porque cualquiera de ellos A lo cual podría tener una pista Es increíble pensar que hay un cadáver justo ahí Pues sí, hijo mío, sí ¿Por qué me asignan siempre pequeñeces? ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de Boston? ¿Peñeces? ¿Mi muerte es una pequeñez, hija de puta? Ay, la madre que te parió Esto se les ha ido de las manos Sí Hoy se les fue Se les fue Me salió ahí una gallega A ver Es extraño que ninguno de nosotros Haya conseguido avanzar en el caso Sí, pero tú no estás trabajando, tío O sea, estás hablando de que no haya resuelto nada Pero tú estás ahí Esperando a las putillas de la esquina Vamos, ya Pa' vida, tío Influenciar Vamos allá ¿Qué podría hacer para que contara que vio de verdad? Cristales rotos Campanero Vine porque alguien me llamó y dice que quería haber visto el campanero por aquí ¿Cuál es la pista más relevante? Sí Sí, lo vi El encapuchado Estaba fuera Mirando hacia el apartamento Del cuarto piso, creo Nueva pista Un testigo cree que el asesino se dirigía deliberadamente al apartamento del último piso No iba a abrazar Ah, vale Siete de ocho pistas encontradas Poseer al poli Echar un vistazo Echar un vistazo a lo que tienen los vivos ante sus ojos y avanza en tu investigación seleccionando la información más pertinente ¿Qué has descubierto sobre mi asesino? Inquilinas, desaparecidas, la única que he encontrado en la escena parecida de Ronald No he encontrado más armas en la escena del crimen Me mató con mi propia pistola porque no vino armado ¿Cuál es la pista? Nueva pista Armas del asesino Claro, la mía, lógicamente ¿Por qué no vendría armado? Dios Pues no sé Concluir investigación Hombre, yo creo que podemos concluir porque ya tenemos todas las pistas Así que vamos a concluir Mi asesino vino aquí por algún motivo ¿Pero cuál? Tengo que encontrar una pista Ahora que hay información en el apartamento Ahora que hay Es la entrada y está cerrada Estupendo Esta es la mía Tengo que seguir a Stewart al edificio Vamos a seguir a este Entrar La verdad es que el juego está muy guapo O sea, me mola muchísimo Oh Coño No te la vuel Ya no está Pero bueno, el juego está guardando Y lo vamos a dejar aquí De momento ya Llevamos un buen ratito jugado Y la verdad es que Espero que os esté gustando muchísimo Porque a mí Me gustó muchísimo Y me está gustando aún más ahora Porque ahora estoy captando otras cosas Que no había visto la última vez Así que Es como ver una película dos veces Seguramente La segunda vez que la veas Te vas a enterar de cosas Que la primera vez Lo habías captado Así que Espero muchísimo Que os esté gustando O sea Este juego Va a seguir durante No es muy largo Pero Yo creo que al menos Unos 20 capitulitos Va a tener Así que Nos vemos Muy prontito Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Si no os ha gustado Pues dadle al dislike Comentarme abajo Qué os ha parecido Compartirlo con vuestra Gente para que Se unan a este Bundillo De huarcho Que siempre Que somos todos De puta madre Y somos una familia Cojonuda Y ya sabéis Muy pronto Volveremos aquí El siguiente vídeo Será de la sección retro Tengo preparado Uno buenísimo Que os va a encantar Seguramente Porque es algo Mítico De nuestros tiempos Venga Marchitos Un abrazo fuerte Hasta luego Tengo Tengo Tengo